Se ha tratado en numerosas ocasiones en esta Cámara y por fin, después de muchas negociaciones entre todos los grupos, conseguimos elaborar una norma foral, la legislatura pasada, en el año 2008, en la cual se establecían unos criterios para restablecer o reconocer a las víctimas del 3 de marzo. Pero hoy lo volvemos a tratar, este tema, y lo volvemos a tratar únicamente por un hecho puntual de un responsable político, y es las lamentables declaraciones del secretario de Libertades Públicas y Justicia del Partido Popular de Euskadi, señor Ollar Zabal, que vuelve a la versión oficial de un gobierno no democrático en aquellos años y en aquel periodo que todavía no se había restablecido la democracia en España. Aquí he oído en este debate muchísimos argumentos jurídicos, tanto para juzgar los hechos como para no juzgarlos. Y desde aquí quiero decir que desde esta Cámara, desde luego el Partido Socialista lo hace y creo que lo deberían hacer todas las Cámaras Políticas y todas las instituciones públicas, nuestro respeto y colaboración con todos los tribunales, tanto nacionales como internacionales. Yo creo que ese es el primer punto de partida. No vamos a juzgar en las Cámaras Políticas hechos jurídicos, sino que vamos a juzgar o vamos a posicionarnos sobre hechos políticos. Y desde aquí también voy a decir que el y tú más tampoco nos sirve, porque en este momento estamos hablando de los hechos del 3 de marzo y lo estamos haciendo por unas declaraciones lamentables de un responsable político. Por lo tanto creo que hay que dejar claro un segundo punto y es nuestro rechazo a cualquier intento de suavizar o rebajar la masacre que se produjo el 3 de marzo del año 76. Repito, por un gobierno formado en una dictadura que lo único que buscaba era reprimir al precio lo que fuera, las ansias de libertad de la ciudadanía. Y creo que eso hay que dejarlo muy claro. También agradecer a los ciudadanos que se encontraban al otro lado de la iglesia su actitud, porque con su actitud y la defensa de los compañeros que estaban dentro de la iglesia impidieron que se realizara una masacre mayor. Y creo que la valentía de ese pueblo con ansias de libertad también hay que reconocerla en todas las cámaras. Deseamos que la derecha de este país deje de manosear la historia y deje de poder impedimentos para que cualquier acto violento y contrario a la libertad y a los derechos humanos pueda ser esclarecido. Mediante valores y mediante procedimientos únicamente democráticos. Y desde luego, para que se escriba la única verdad posible, que es la de esos valores. La de la libertad y la de la protección de los derechos humanos. También, en esta cámara, creo que hoy de nuevo, tras las declaraciones del señor Ollarzabal, creo que debemos dar nuestra solidaridad a todas las víctimas del 3 de marzo, que desde aquí de esta tribuna saludo porque sé que están en la sala contigua. Y con todas las víctimas que en cualquier momento de la historia, tanto pasada como reciente, incluso actual, está pasando actualmente, hayan padecido o padezcan ese sufrimiento del miedo, de la persecución que sufren por defender la libertad y por defender su propio pensamiento, incluso poniendo en riesgo su vida. Y creo que tenemos que reconocer en esta tribuna que para que las democracias avancen, para que evolucionen, para que sean fiables, para que garanticen los derechos, para que defiendan la dignidad de las personas, para que hagan la justicia que repare la injusticia, es bueno y es necesario que a todos los actos violentos y que atenten contra los derechos humanos, se les encuentre a las personas que han sido responsables de ellos. Y esas personas paguen por ello. Y eso es lo que pretendemos con el apoyo a la fuerza Servini, que está investigando crímenes franquistas, que ya se verá desde el punto de vista jurídico si han prescrito o no han prescrito, si se puede, bueno, pues acusar a las personas que ha llamado a declarar o no. Pero tenemos que colaborar con la jueza Servini porque los crímenes que atentan directamente contra la libertad y contra los derechos humanos deben de ser juzgados. Y también deseamos, y viendo los últimos acontecimientos, creo que también hay que decirlo en esta tribuna, que la Ley de la Memoria Histórica del año 2007, aprobada en la legislatura del presidente Zapatero, se desarrolle. Porque se debe reparar a las víctimas, se deben recuperar los cadáveres que están en fosas comunes y que aún siguen en las cunetas. Y sobre todo, lo que debemos hacer con el desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica es que tengamos presente que hechos tan lamentables, masacres como la del 3 de marzo, nunca se vuelvan a repetir. Muchas gracias.